¡Aplausos! ¿Tu registro es muy alentador? La verdad, sí. Para mí es muy alentador porque como acabo de empezar, mientras más mejoro, más ganas de seguir avanzando tengo. El accionar y rendimiento técnico que ha alcanzado en las primeras competencias de entrenamiento, Rosemary ha sorprendido con sus tiempos a su entrenador y padre, que es Henry Vizcaíno, también entrenador de las selecciones de Pichincha. Dice que sus tiempos son alentadores para ser considerada como una deportista en proyección hacia el futuro en eventos nacionales e internacionales dentro del atletismo. Y para la edad que tiene lleva solamente nueve semanas de entrenamiento. Yo digo que va a ser mejor que uno ya, para mí es mejor que yo. Es un prospecto que tiene este país, sea cubana, pero lleva nueve años viviendo aquí y para mí es ecuatoriana porque de Cuba no se acuerda ni nada. Y prácticamente ha hecho toda su vida aquí y hay que aprovecharla. Rosemary, que llegó de la isla muy niña, junto a sus padres, se radicó en la capital de la República y el año anterior incursionó en la disciplina del taekwondo, donde alcanzó algunos importantes resultados para la provincia. Bueno, yo antes de estar en el atletismo, en el taekwondo, fue una muy buena experiencia, ya que aprendí mucho y viajé a muchos lugares, ejemplo Aloha, un campeonato nacional y también hice muchos amigos y fue una buena experiencia, la verdad. No, yo soy su papá, pero en el entrenamiento es mi atleta y yo soy su entrenador. Las cosas tienen que ser como son. Yo nunca pensé en entrenar a ella, pero decidió y para mí es un orgullo tener a mi hija conmigo y aquí que esté con los muchachos aquí, con el equipo mío, que hay buenas atletas y somos una familia. Pero la pasión por el atletismo lo lleva en la sangre, especialmente motivada por la trayectoria y experiencia de su padre, Henry, que en su época de juventud fue un múltiple campeón de la velocidad de Cuba. Así que todo esto motiva a Rosemary para ser una deportista y estar algún día en los grandes podios mundiales. ¡Gracias!